La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno Regional, Noelia Arroyo, ha sido este año la mantenedora de los Juegos Florales Jacobeos, un certamen que llega a sus bodas de oro y en la que el premio ha quedado desierto. La Casa del Pescador en Santa Lucía ha sido un año más el lugar elegido para celebrar las bodas de oro de los Juegos Florales Jacobeos, un galardón que este año incorporaba novedades y que por unanimidad el jurado quedaba desierto. Por la que no podría ser premiado nadie que hubiera sido galardonado en los tres años anteriores. Esa cláusula es común a muchos certámenes literarios, yo diría que casi todos. Solo añadiré, sin dar más datos, que precisamente este año el premio ha sido declarado desierto. Una de las figuras destacadas del acto de este año era Noelia Arroyo, elegida como mantenedora. La consejera en sus palabras recordaba la vinculación de Santiago Apóstol con Santa Lucía. Santiago arribó a estas costas trayendo consigo un mensaje de esperanza en la vida. No sabemos si el apóstol se alojaría en casa de algún paisano o de algunos romanos que habían conocido el mensaje de Jesús de Nazaret, pero pronto comenzaría a dejar constancia del Evangelio en Cartagena. A ellos les hablaría de un Dios piadoso que perdonaba y buscaba la reconciliación, que resumía los diez mandamientos en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Otra de las figuras destacadas de estos Juegos Florales es el comandador, nombramiento que ha recaído en el párroco de Santiago Apóstol. Para ver si estos Juegos Florales, que fueron fundados por un antecesor mío, un gran hombre que hizo mucho también por este barrio, como vosotros sabéis, que también fue el fundador de la Archicofradía de Santiago, pues pueda darle otra vez la importancia que realmente merece. El acto se cerró con la actuación de la masa coral Tomás Luis de Victoria.